¿Puedes hacer algo con él? Tenía razón la garza, señor. Tenía razón la garza. ¡Empiado! ¡Empiado! ¡Empiado, coño! ¡Melo! ¿Te pido? ¡Ah! Tenía razón la garza, mi hijo. Tenía razón la garza, miren. Y como la garza no vino ahora, miren. Y miren la otra, ya se va a matar, ya. Ahorita creo que no, no, a mí, hijo. Y miren, como dice el dicho, cuando el ratón no está, cuando el gato no está, los ratoncitos van a ser bien. ¿Y la serie que hicimos desde aquí? ¿Qué está pasando? Que la garza tenía razón ahí lo que dijo. Yo siempre le creía la hueva. Ahí había otra muchacha. Primero digo, voy a la carita, voy a la carita, voy a ver su carita. Por aquí tiene la cara la vida, se le mira la cara la vida. Tenía razón la garza, ahí hay algo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, como son, y ella aquel día así en el carro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto era la que estaba? Las tres era, ¿verdad? Las tres era, ¿verdad? Las tres era, ¿verdad? Sí, a ver. A ver. Que vendía zapatos. Sí. ¿Por qué vendía zapatos? 150 150 pero cuando el vídeo que dice cuando el vídeo la pierna que primero metió disaña y después se quedó con la chava y ahora y ahora y ahora y ahora estaba preguntando ya franklin franklin digo yo antes te miraba bien pegadito con la jocelyn ahora ahora ya nada porque qué pasó allí pues le dije yo no me dijo solo era celo me dijo yo dije celos que quedara ha sido no dice el que vuelva se la va con la vida si lo vimos lo mismo y ella según que estaba platicando con la norma y va de vernos ah pero por qué me dice el bar y va de ver y sabe que lo peor franklin sabe que lo peor que después de lo que hizo lo que hizo ya con el chavo aquel ella cambió ya ni siquiera te quiso hablar va porque como que eso como quien dice como que dice ya me conseguí un otro chavo ya franklin quedó para los vidas mire mire y quita la que me va a tomar y ahora como no tiene cara yo siento que franklin se sentía no sé como quizás que pensaba que ella le iba a decir algo cuando lo vea con alguien así como la de las otras porque la vez que hicimos la cena navidad ya se acuerda entonces la norma me dijo que si podemos ir a comprar esto una chonga y una botella de aceite chivo me dijo yo franklin llévemelo porque quieren que vamos a conseguir esto chivo me dijo voy a sacar la moto me dijo y te subís aquí y cabal ahí me subí y ahí me bajó o sea no que no viera así como que igualito igualito como cuando vos te fuiste como el diablo y ahí confirma lo que el diablo dice de que fuera de vídeo ahí sigue al andar de buscona con él con el diablo ah bueno ya te voy a sacar lo que vos haces cuando yo he ido ahí veo a tres por allí en la casita pues sí pero como hombre pues sí pero como hombre si va es como que yo le diga la chiquita yo nunca he ido en el carrito el amor en el carrito y pero ah 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 y le dice le dice la mona le dice la mona en la moto en la moto para naranjo sí y así lo voy a ir yo miren franklin 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 que sentía granada de arriba para abajo en la moto y ahora camarada ya como ya que ya consiguió un tíctocke con carrito me pero para todavía no ha salido de cebolla porque no se ha metido a la casa vamos a quiera quien quien le dijo o sea que todavía te dan órdenes qué vergüenza la casa nadie se entera en la casa 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 de pollo ha puesto hasta unas luces y todo ha acomodado bien la sala supuestamente que había adornado bien la sala así para cuando estuviera armando y sólo llegaran a los tres juntos dijo a ver quién a más rápido cuando viene pues pollo se salvó la vez y entonces pero viene de nueva york va hoy viene de mayor a cobrar a cobrar que la mujer lo dejó a eso pero está bien porque dicen que siempre cuando va a ser fin de año que son las 12 de la noche dicen que pueden meterse bajo la mesa ya veo que el próximo año dicen no estar soltera ya veo yo debajo del chucho ya voy a quebrar el chucho miren esta imagen le queda bien a la vez y a todas aquellas que aceptan remesas miren así la fila así la tienen miren ese padre debería estar ahí mande la del grupo no no ve si te hablan ya me veo yo la fila de los que le mandan paypal a camarón todos haciendo la fila imagínese que el día imagínese que el día imagínese que el día imagínese que el día que vino la sandra no 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 pero usted también le pueden venir a cobrar así que no nos puede decir a nosotros a mí yo voy a con las comisiones que nos cobró ya no 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 que lo que dicen esto 20 para camarón dicen ahí pues sí pero ese es como agradecimiento que usáis puente es diferente es el mantenimiento para el puente sí pues imagina cuando venga cuando venga a milton un guando le habla de la familia pues sí pero han pasado con vos si como es un인�igra Isaac el de las extensiones de las extensiones que es me vengo a cobrar las extensiones pues sí y viene la vez y le andan a cobrarle jonathan pero peluca pero con pega loca para que no se cayera en cambio las tensiones de caídas a veces casco y qué es eso